Y hay niveles de respeto de la gente me han dado Soy de clase y soy humilde, no he cambiado Pero tampoco soy menso ni dejado Que ahí andamos, por las calles más notorias y en los antros Las mujeres más hermosas por un lado Nada en esta vida es fácil, batallamos Que el dinero de dónde viene Que no lo miran todos esos dos Y por qué están en su mente Ya sabemos los negocios Que con cuanta gente cuento